como esta gente estamos aqui con un nuevo video para el canal y aqui estamos en otra vez en funger shark y obvio esperen esperen ya lo llevamos a conseguir a tiger shark pero eso no es lo más importante pero lo más importante es comer todos estos tiburones a ver solo con mi solo con mi uno de estos como es todos de estos que fue en la otra partida que comí uno mister snappy también yo lo comí al fin este en la otra partida me mató y también me lo comí pero cumplió su venganza este también uno que no lo comí porque no lo he encontrado leo leo es un afro acción a la mano ya lo maté también este también yo lo maté en es y este no nunca no lo he visto nunca avisar sí bueno que está también en 20 y al fin también ya comí dos crack en con mitos para que ya vamos a la partida de un buen line si quieren ver más de mis vídeos a pesar de la nada aprecio de la nada aprecio de la nada aprecio de la nada tal vez se unió muy rápido tal vez se unió a la partida al igual que yo pero y me di cuenta de algo eso es lo que tienen eso como que ustedes ya dan cuenta que los ciburones gigantes tienen como nombres y los pequeños también significa que son de personas jugando o sea yo me quedé que que es 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 que era eso o aquí creo que iba a haber algo me lo sabía hola me puede pero que como brujas y por qué es gracioso me hace reír porque yo me asustó y como que luego sé como ustedes saben como que es como a locales dejo un buen like si alguien ha visto a nessie alguna vez porque puede ser que exista todavía oh my god ya déjame muchas veces falta poco falta poco Oh my god Oh my god Oh my god, yo debía estar de aplicación Perciente a prestación Oh my god Yo no puedo formar Fortnite Ay, porque nada más dicen, ¿por qué? Porque a mí, porque a mí, porque a mí Porque a mí, porque a mí Porque ya, vamos, eso a mí, eso a mí no me importa eso Dejé un buen like si le gustan mi canción Oh my god Ya seguí más Bueno, ya no importa Oh, Abishar, Abishar Oh, oh, oh Abishar, Abishar, Abishar Buena, buena, ahora va Nessi, 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 ¿dónde está Nessi? Bien Casi, cae Oh, bien Ok, Abishar y Nessi Bien Ya lo comimos ¿Qué tiene el Abishar? Es mi, es mi, es mi tiburón favorito Es como Democorgan ¿Qué tiene el Abishar? Espera, ¿qué? ¿Dónde es ese puntito? ¿Sí lo ven? ¿Dónde es ese puntito? Voy a ver, a ver, voy a ver Oh my god, no sabía Obvio Oh my god ¡Ay! Hay muchas, hay muchas Otra vez También yo tengo También yo tengo Otro juego Que se llama Idol Galaxy Creator Que es un poquito divertido Pero a la vez es aburrido Pero bueno Yo me divino Yo me paso ahí Creando los planetas Ya estoy en Creo que en Andromeda Creo que estoy Ya hice el Mickey Way Ya hice todo ahí Otra vez, otra vez Vamos Ok, no más Ok, ya estoy Ya Vamos a seguir ¿Puedes soltarme? Por favor Gracias Oh my god Oh my god Ok, ya no importa Yo quiero hacer eso Una vez Manejar un tiburón blanco Así Oh my god No sé por qué La gente No sé No sé Cómo hacen eso La gente Ok, vamos Vamos a seguir Esto Espera un momentito Free Fire Una car Mira, ahí está Fortnite Mira, no puedo Ok Si puedo jugar Si puedo jugar No, no, no Oh my god Yo quiero jugar Es un ratito Eh, a ver ¿Cuál le eligen ustedes? Dejen Dejen sus comentarios Ok Yo también Casi el hijo ese Ok What that Ok, va Oh, lo que va este Tiger Shark Sus dientes Son filosos Espera Para mí El Megalodong Es A ver Espera Big Daddy ¿Por qué se llama Big Daddy? ¿Puede comer bombas? Oh my god Botes Bombas Las bombas Como la La Como las medianas Pero Estas son las más grandes Mr. Snappy Puede comer a Big Daddy Y a otros Snappy No sé por qué No sé por qué No sé por qué Alán The Street of Wars Yo sabía que se llamaba Movi Tech Leo También come Su marino Miércoles Uh ¿Y por qué se ve así? O es el mismo color Pero a ver Leo es así Me gusta más ese Pero cuando yo me voy a Nessie Y Nessie también Oh bueno sí Así es También Pero no me gusta el color De león Bro ¿Y qué? O sea ¿Ese tiburón puede caminar? Saben No quiero niñer Oye Lo original Me gusta mucho el color Cepalópodos Cepalópodos Es un tiburón Cepalópodos ¿Qué? Ni es un tiburón Dampi También Es un molusco Yo no me yo tuve este No me yo tuve este Ok Y a ver A ver Yo más quiero Ghost Shark Pero el más poderoso Es Peer Shark Bueno ya Ese es el más raro Nunca no No lo he probado No sé De qué Aquí se trata Weird Shark El más weird Ok Vamos Vamos Bien Oh my god Yo vi Yo vi Quien es Quiero que es Javi Shark Si Javi Shark Puede Ten un like al video Si ya lo adiviné La persona Todas Bye bye Mucha comidita No 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 It's Epa Epa No, ¿qué? Se salvó Tiene un buen like Si le gustan los cangrejos Si, además estoy grabando Ok, ok No, vete La mierda hoy Tú también Ha, ha No veo nada todavía Oh my It's looking good Ok Piensa No sabía que tenía vida todavía Estaba Leo, my God Ay, un tiburón blanco No sé por qué no tiene volumen esto Pero bueno Imaginen Imaginen tener A los tiburones más poderosos En gold En oro Y matarlos Y nos dan mucho dinero Como 200 O bueno, más Como tal vez Tal vez 5,000 5,000 de oro Oh my God Bye bye Oh Dios mío, Dios mío Ya me solté Otro 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 estaba nervioso así que va a suceder pero aquí no me vio oh my god qué pasó o no porque la borró lo que ya esta vez es una niña de verdad bye bye oh viene Mr.Snappy 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 ¿Dónde está? oh oh ahí está oh my gosh he got bye 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 después son los cinco de oro cinco cinco mil de oro oh my ok bye bye oh pensaba que era Mr.Snappy oh my god aquí son las medusas más poderosos de lo sabía ahí está ahí está ahí están esas son las peores del mundo cuando tengo miedo espera aquí oh! este de la de aquí oh my oh! me voy me voy me voy me voy me voy qué? tengo una gema no importa tomu kill my god no había muchos tiburones No me voy a ir hasta que yo consiga A Tiger Shark, porque yo lo quiero Tengo que decirlo otra vez Ok Ok, no, no, no Ok, bye Bien, 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 bien Oh, no se ve No, bye Yo no se que son esas cosas Ok, estamos bien Os quedamos a matar a Tiger Shark No se si cae a Tiger Shark Ahí está Ok, estamos bien Otro gancho Tigrón, bien Pero yo no se ve que tampoco eran Eran Personas jugando Pero así como que los controlaron la mente Como que tiene como una cosita aquí arriba Que lo volvieron malos Como tontos también No, está bloqueado Tide Padam Padam Pam, 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 pam Oh, ya Espera, espera ¿De qué son? Bye, bye Bye, bye Vamos a romper esto Oh 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 Rápido ¡TapuKill! ¡Oh! ¡Messi! ¡Nissi! ¡Messi! ¡Que digo Messi! ¡Oh! ¡My God! Después de... ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Después de estar, ya nos vamos, ya me voy a despedir, ok? Ok W-w-w-w-w-w-m, oh my God! Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Mega kill Oh, b-b-b-b-b-b-b-dejame comerlo me voy a ver ok un video y yo bien me voy a me voy a bajar y está aquí está o bien manches no está Oh my Ok, bien, bien ¿Qué está haciendo? No sé qué está haciendo Sí Bien, bien, bien Ok Oh crap Oh crap ¿Por qué me está disparando? Eh, ok, ya Casi Oh Oh Nací, nací, nací Nací, nací Bien Oh Adiós Oh crap Oh my god ¿Cómo? ¿Cómo no lo puedo matar? Necesito Necesito Un rush Oh my god Otro No Oh my god Estas medusas Ok, ya Ok, ya Bueno, 10 muertes Nada mal Nada mal Nada mal Mira como mundiales De Dame 10 muertes Ok Ok Oh my god Oh my god ¡Oh, Dios mío! ¡Cuatro más! ¡Cuatro mil dólares más para que ya se desbloqueara a Tiger Shark! ¡Bye, bye! ¿Quién está ahí? ¡Está mal! ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! ¡So estúpido! ¡Bye, bye! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Bye, bye! ¡También bye, bye! ¡Dolce, bien! ¡Oh, crap! ¡Toma! Lo que yo estaba ahí, ¿Quién está abajo? ¡Oh! ¡Bien! ¿Espera? No sé si no está allá. ¡Ah! 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 a la vida de la acción y está caminando de condena por e e e e ¡Aaaaaah! 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 ¡Aha! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! No, no, bye bye Ok, eh Estaba en silencio, pero no me he citado No sé por qué estaba en silencio Todavía no me he matado Oh, me da Todavía me he matado a un tiburón más grande del mundo Quiero matar a Kraken otra vez Oh, bien, 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 bien Oh, bien, venga, toma Toma, toma, venga, m**** Bye Está por aquí Toma Oh, no, 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 no Oh, my God Oh, my God Mañana comienzo la escuela, si saben, chicos Mañana En personal Yo me dejé a mis profesoras Oh, my God Oh, bien, voy a matar a mi Espera, no se va, no se va No Oh, my God ¡Aaah! ¿Ok? ¡Epa! ¡Uy, no, ¿qué? ¡Oh, pongo el aire! Falta poco. ¡Oh, así es porque no como manda de raya! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No voy a ir ahí! ¡Está ese te burón! ¡Bey, bye! A ver si todavía está ahí. ¡Oh, bien! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Me la comí! ¡Ahí está! ¡Oh, bien! ¡Me la volván! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy concentrado! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡You're kidding me! ¡Ok, ya! Ya me despido, ¿ok? Si les ha gustado el video, den un buen like, una buena suscripción si quieren ver más de mis videos. ¿Hasta qué? Si quieren ver más de mis videos, suscríbanse y un buen like. Ok, hasta luego. Hasta luego, bye.